Muy buenas tardes, información de último minuto, nos enlazamos con nuestra reportera Indira López. Buenas tardes, Indira. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto de firma de acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Vietnam. En el marco de la visita de alto nivel del viceprimer ministro Chang Lu Kuan y el encuentro con la clase trabajadora de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA. Firma de acuerdos. En esta jornada se estará llevando a cabo la firma de acuerdos con la República Socialista de Vietnam. ...entendimiento para la constitución de una empresa mixta destinada a la producción, comercialización de vidrio flotado entre Venezolana del Vidrio y Fumi Clubs. Venezuela levanta las banderas de la victoria de la PDVSA que produce riquezas para el país. Por la República Bolivariana de Venezuela, por Venezolana del Vidrio, Benvidio, Jimmy José Santini Reyes, presidente. Con estas firmas de acuerdos... Por la República Socialista de Vietnam, por la empresa Fumi Glass, Yo Suan Sain, vicedirector general. Gracias. ...de la cooperación entre dos naciones hermanas a través de esta comisión mixta de alto nivel Venezuela-Vietnam, con la voluntad política del presidente Nicolás Maduro y del gobierno de Vietnam, esto como parte de las relaciones virtuosas que desde hace 34 años se desarrollan con el espíritu del reconocimiento mutuo, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. ...para la implementación de cooperación para el desarrollo agrícola entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Vietnam, periodo 2024-2030. Con la República Bolivariana de Venezuela, Tatiana Piu, vice-ministra para Asia, Medio Oriente y Oceania. Về phía Venezuela, xin mời bà Tatiana Piu, phó, thứ trưởng, bộ ngoại giao, phụ trách châu Á, Trung Đông và Đại Dương. Con la República Socialista de Vietnam, Academia de Ciencias Agrícolas de Vietnam, Nguyễn Hoàng Hiệp, vice-ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Về phía Vietnam, xin mời ông Nguyễn Hoàng Hiệp, thứ trưởng, bộ nông hiệp và phát triển nông thôn lên ký. Cảm ơn mời ông Nguyễn Hoàng Hiệp. Về phía Venezuela y de Vietnam en una cooperación hermana además por el respeto, por la igualdad de condiciones de reconocimiento entre ambas naciones, también apostando a la construcción del socialismo, a la construcción de un mundo sin imperialismos y un mundo sin ejes dominantes. Libres y soberanas tanto Vietnam como Venezuela se dan la mano en este gran importante desafío frente a lo que es el siglo XXI y todo lo que con ello trae la política internacional, las relaciones internacionales, además de lo que será entonces esta cooperación en el mapa estratégico que ambas naciones están consolidando. Por la República Bolivariana de Venezuela, por Petróleo de Venezuela, PDVSA, Pedro Rafael Tayechea Ruiz, presidente. ¡Gracias! 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 Por el grupo de petróleo de gas de Vietnam, Petrovietnam, Chan Bing Bing, miembro del Consejo Consultivo. Pedevesa y Petrovietnam firman estos acuerdos de cooperación para fortalecer lo que son las capacidades industriales de comercialización, de distribución de crudo y de gas, así como también para fortalecer ambas industrias a favor del desarrollo de cada nación en el contexto del mundo multilateral y el desarrollo de nuevos polos que traen felicidad social a los pueblos, así como también de la integración entre ambas naciones. Apreciamos entonces allí lo que ha sido este importante encuentro. Petroquímica de Venezuela, Sociedad Anónima, Pequivén y Petrovietnam Fertilizer & Chemical Corporation. Con la República Bolivariana de Venezuela, Petroquímica de Venezuela, Pequibén, Ninoska La Concha Molina, Presidenta. Por Petro, Vietnam Fatalizer Chemical Corporation, Ho Kui Chang, miembro de la Junta Directiva. Gracias. Aplausos. 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 Se establece los mecanismos de cooperación para el desarrollo de capacidades y suministro de tecnología para el sector de las telecomunicaciones entre ambas naciones. Es importante en lo que ha sido entonces esta cuarta revolución industrial donde las telecomunicaciones viajan al ritmo de mucha rapidez, así también viaja la tecnología y por eso Venezuela y Vietnam suman sus capacidades para fortalecer este sector y ponerlo al servicio de ambos pueblos para estar a la vanguardia de los nuevos desafíos tecnológicos y de las telecomunicaciones. A continuación, palabras del ciudadano Pedro Rafael Techea Ruiz, presidente de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA. Bueno, primeramente, bienvenido, viceprimer ministro, en nombre de nuestro presidente Nicolás Mauro Moros, le damos una calurosa bienvenida a Venezuela. Así que le pido a todos los trabajadores un gran aplauso a toda la delegación de Vietnam, que son nuestros hermanos. Aplauso que se sientan aquí a Vietnam. Aplauso que se sientan aquí a Vietnam, que se sientan aquí a Vietnam, que se sientan aquí a Vietnam. Aplauso que se sientan aquí a Vietnam, que se sientan aquí a Vietnam. Bueno, nuestro compromiso al frente de la clase trabajadora, aparte de estos compañeros, hermanos y hermanas, tenemos conectadas 245 salas a nivel nacional, donde nos comprometemos, como un solo pueblo, en que no sean cinco acuerdos nada más. Vamos a nuestro máximo nivel de cooperación entre Venezuela y Vietnam, en el área petrolera, en el área gasífera, en el área petroquímica, en el área industrial, en el área turismo. Una buena noticia, que en los próximos días posiblemente tengamos una conexión directa de un vuelo directo con Vietnam, celebramos hoy que podamos seguir avanzando. Y el compromiso y el legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez, que las relaciones entre Vietnam y Venezuela van a su mayor nivel de cooperación. Con este compromiso le decimos a nuestros queridos hermanos de Vietnam que este es su casa, siéntese en su casa y que vamos al máximo nivel de cooperación. Así que muchísimas gracias, bendiciones y que no sean unos acuerdos, sino que la próxima reunión sea para materializar el seguimiento y control de todas las proyecciones de crecimiento en cada uno de los acuerdos. Así que muchísimas gracias, bendiciones y este es su país, ese es su casa. Bienvenido. Muchísimas gracias. Palabras del presidente de PDVSA, Pedro Tayochea, justamente en el contexto de lo que ha sido la firma de estos compañeros. Palabras del excelentísimo señor Chang Lu Kwan, viceprimer ministro de la República Socialista de Vietnam. Muchas gracias. Gracias. Xin trân trọng cám ơn đồng chí Thủ tướng và đồng chí Tổng thống và mọi người đã cho anh em chúng tôi cơ hội này. Xin bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng vào việc thực hiện thắng lợi các thỏa thuận ngày hôm nay, cũng như việc nâng tầm mối quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela lên một tầng cao mới. Xin trân trọng cám ơn. Mấy chút. Mấy chút. Ambas autoridades se abrazan en señal de la amistad de los pueblos, así como también sellan este gran compromiso. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas de la clase obrera, petrolera y gasífera, petroquímica, mi saludo solidario y revolucionario. No estaba previsto que yo hablara en esta parte del acto, pero no puedo dejar de hacer unos muy pero muy breves comentarios. Hoy tenía varias reuniones de trabajo y tenía este acto de compromiso para la no independencia de nuestra industria energética. un acto de compromiso con la clase obrera para el desarrollo del país. La clase obrera antiimperialista que tenemos en Venezuela. Socialista. Y hoy más que nunca... Y hoy más que nunca... Chavista. Y hoy más que nunca... Chavista. 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 Amor, amor, amor por nuestra patria. Y tenía... Una reunión tan importante... Para revisar la cooperación en esta nueva etapa con Vietnam. Y para la firma de estos... Cinco... Temas estratégicos de cooperación. Y yo le dije... Al camarada... Viceprimer Ministro de Vietnam... Trang Lu Quam. Yo quiero que hagamos nuestra reunión... En PDVSA. Y luego firmemos... Los cinco documentos de compromiso de trabajo... Al frente de la clase obrera. Como un compromiso... De avance y desarrollo integral... De nuestra cooperación económica. Por eso hicimos... Este... Hermoso y significativo... Acto de firma. Y que... El compañero... Viceprimer Ministro... Trang Lu Quam... Le diera un mensaje a ustedes... Hermanos y hermanas... Trabajadores, trabajadoras... Directamente... Porque ustedes son lo más hermoso... La clase obrera... El pueblo de Venezuela... Es lo más hermoso que hay... Sobre cielo y tierra... Aquí en nuestra patria. Es lo más grande... El hombre que trabaja... La mujer que trabaja... Y que lucha... Por eso... Por eso... Camarada Trang Lu Quam... Importante... Hemos firmado una alianza estratégica... Para la construcción de una nueva industria del vidrio en Venezuela... Con una importante inversión... Para producir para Venezuela... Para América del Sur... Para el Caribe... Y para el mundo... Hemos firmado... Un plan de trabajo... Trabajo integral... Para... Que Vietnam nos... Apoya aún más... En la producción agrícola... Ya hemos llegado... Le decía al compañero Trang Lu Quam... Venezuela este año llega al 100% de producción... De todos los alimentos... Que en Venezuela se consumen... En el hogar... 100%... Récord histórico... Primera vez en 100 años... Antes éramos una economía rentista... Dependiente del petróleo... Y teníamos algo así... Trang... Como una agricultura de puertos... El 85% de los alimentos... Se importaban... Y el capitalismo... De la Cuarta República... Desprofeso... Destruyó las capacidades... Y la cultura productiva del campo venezolano... Ya hemos avanzado mucho en su recuperación... Pero Venezuela... Junto a Vietnam... Con el apoyo y la asesoría de Vietnam... Que ha hecho un milagro agrícola... Vietnam... Que ha hecho un milagro económico... Vietnam... Nosotros nos vamos a convertir... En Sudamérica... En una potencia exportadora... De alimentos... Compañero... Tram Lu Quam... Y junto a Vietnam... Produciremos alimentos... En tierra venezolana... Para Venezuela... Y para el mundo... Tercer documento... Tercer documento... Que hemos aprobado... Es... Ratificar... La alianza... En petróleo... Y en gas... Vietnam viene a invertir... Y a producir petróleo... Y gas... Aquí en Venezuela... De manera soberana... El cuarto documento... El cuarto documento... Es... Una alianza... Para el desarrollo de la petroquímica... De gran calado... Después... La presidenta... La presidenta... Minosca Laconcha... Podrá informar... A la opinión pública... Los alcances... De este acuerdo... Histórico... Que estamos firmando... Con Vietnam... Y en quinto lugar... Hemos firmado... Y ha concretado... Una alianza... De gran calado... También... Para el desarrollo... De las telecomunicaciones... Vietnam... En el Asia... Es una potencia... De las telecomunicaciones... Y como decía... El compañero... Pedro Rafael... Teyechea... Presidente de PDVSA... Son muchas otras áreas... A desarrollar... El turismo... El vuelo directo... Vietnam-Venezuela... Yo le decía... Al compañero... Viceprimer Ministro... Los turistas venezolanos... Tan deseosos de ir... Al Asia... A conocer... Vietnam... Su historia maravillosa... Su historia milenaria... De más de 5.000 años... Su cultura... Su heroísmo... Y Venezuela... Compañero... Viceprimer Ministro... Tiene... Las bellezas más exóticas... Del planeta... Tierra... En la Gran Sabana... En Canaima... En los Andes... Venezolanos... Tiene las playas más hermosas... De nuestra América... Y que no se pongan celosos... Nuestros hermanos del Caribe... Venezuela lo tiene todo... Y lo vamos a ver... Estos ojos que tengo aquí... Lo van a ver... Estos ojos que tienen ustedes... Lo van a ver... Vamos a ver... La llegada... De miles... De miles... De miles de turistas... Vietnamitas... A conocer Venezuela... A disfrutar del turismo sano... Y miles de venezolanos allá... Disfrutando... Y aprendiendo... Uniendo a los pueblos... Tenemos un mundo por construir... Compañero... Viceprimer Ministro... Trang Lu... Guam... Un mundo por construir... Vietnam en Venezuela... Somos... Países hermanos... Transmítale... Compañero... Trang Lu... Guam... Al secretario general... Del partido comunista... De Vietnam... Del PCB... Al presidente... De Vietnam... Al primer... Ministro... De Vietnam... Y al pueblo de Vietnam... La admiración absoluta... Del pueblo bolivariano... De Venezuela... A la historia... Heroica... De los hijos... Del tío Ho... Del gran Ho Chi Minh... El gran maestro... De maestro... Fundador... De la gran República... Socialista... De Vietnam... Y dígale... Compañero... Que en Sudamérica... Venezuela... Se escribe con B... La Vidental... Le dicen... Con B de Vietnam... Porque en Sudamérica... Venezuela es Vietnam... Nosotros... Somos Vietnamitas... También... Vietnamitas... De batalla... Y Vietnamitas... De victoria... Dele un gran abrazo... Al pueblo de Vietnam... Gracias por esta visita... Y pronto... Nos vemos en Vietnam... Muy pronto... Muchas gracias... Efusivas... Efusivas... Y cargadas... De cariño... De paz... De amistad... Las palabras del presidente... Nicolás Maduro... A la delegación de Vietnam... Este acto... De firma... De acuerdos... Entre la República Bolivariana... De Venezuela... Y la República... Socialista... De Vietnam... En este motivo... Encuentro... El presidente... Nicolás Maduro... Con la delegación de Vietnam... Justamente... En lo que ha sido... La firma de cinco... Acuerdos de trabajo... Para elevar... Al más alto nivel... Las relaciones estratégicas... Entre ambas las naciones... Gracias... Ha dicho además... El presidente Nicolás Maduro... Que son dos naciones... Hermanas... Dos naciones... Que están unidas... Por el pensamiento... Antiimperialista... Además... Por la batalla... Allí vemos entonces... Ese tremendo abrazo... De cariño... De amistad... De solidaridad... Entre ambas naciones... Venezuela... Es Vietnam... Así... Lo ha definido... El presidente Nicolás Maduro... En esta despedida... La delegación de Vietnam... Donde... Culmina... Esta importante... Agenda... De... La diplomacia... Bolivariana... De paz... Que es acompañada... Por la primera combatiente... Doctora Silvia Flores... De Maduro... Así como también... Con la vicepresidenta ejecutiva... De la República... Delcy Rodríguez Gómez... Es parte entonces... De lo que hemos podido apreciar... En lo que ha sido... Esta importante... Reunión... De trabajo... El ciudadano Nicolás... Maduro Moro... Presidente... Presidente... Constitucional... De la República... Bolivariana... De Venezuela... ¡Apulso! 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 Ahora sí pues... ¡Apulso! ¡Apulso! Vamos a desatar... La... Fuerza... Revolucionaria... Quiero saludar... Quiero saludar... A todos los trabajadores... Y trabajadoras... De Petróleos de Venezuela... A lo largo y ancho del país... Conectados en videoconferencia... Como decía el presidente Rafael Techea... En más de doscientos... Cinco... Doscientos cuarenta y cinco... Puestos... A lo largo y ancho... De la producción petrolera... Gasífera... Y petroquímica... Mi abrazo desde aquí... Comprometido y revolucionario... Para toda la clase obrera... Que me ven... Que me escuchan... Que nos conectamos... Y nos saludar... A la vicepresidenta... Ejecutiva... Doctora... Delcy Rodríguez... Compañera... También nos acompaña acá... Silita... Silia Flores... Compañera... Me da mucha alegría estar acá... En el salón... Simón Bolívar... Tantos recuerdos de nuestro comandante Chávez aquí... De cuantas luchas... Del comandante Hugo Chávez... Recuerdo también este salón... Al gran... Alí Rodríguez Araque... Emblema... De que si se puede ser honesto... Emblema de la ética verdadera... Cuando se trata de un revolucionario... Emblema del compromiso... De la capacidad... Del profesionalismo... Si queremos buscar en PDVSA... Un ejemplo... De honestidad... De ética... De capacidad... De compromiso y lealtad... Busquemos... Enalí Rodríguez Araque... La gran referencia moral... De la industria petrolera venezolana... Y ustedes saben... Por qué lo digo, ¿verdad? Por la batalla que hemos dado... Inclaudicable... Indeclinable... Inevitable... Contra los traidores... Contra los corruptos... Contra las mafias... Contra los bandidos... ¡Caiga quien caiga! Hoy... Mañana... Y siempre será... ¡Mano de hierro! De la clase obrera... Así lo pido... Todo el apoyo... Contra el bandidaje... Y la corrupción... Y la traición descarada... ¡Caduro! 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 Porque miren... Tremendo esfuerzo... Delci... Teyechea... Tremendo esfuerzo... Contra la... Conspiración permanente... Hay muchas cosas que no puedo contar todavía... Pero todo... Tiene su hora... Tiene su hora... Y su momento... Y como cristiano... Digo... El tiempo de Dios es perfecto... Dios con nosotros... Dios me protege... He sobrevivido... He sobrevivido... Apuñalada... Trapera... De quien le ponía una sonrisa... Al frente a uno... Y luego le clavaba la apuñalada... En la espalda... En el costado... Como que fuera normal... La traición... A la enésima potencia... Que años tan duros nos ha tocado... Años duros... De agresiones... Sanciones... Conspiraciones... Ya hemos perdido la cuenta... Los intentos de magnicidio... Y siempre... Dios pone su mano... La chinita me salva... Nos salva... Tremenda lucha para recuperar la paz del país... La estabilidad política... Y lo logramos... Tremenda lucha... Para echar a andar un nuevo modelo económico... De estabilidad económica... Estabilidad cambiaria... De desaceleración de la inflación inducida... De derrota de la guerra económica... Ustedes saben compañeros y compañeras... Que las sanciones nos llevaron a perder el 99% de los ingresos... Pasamos un año de 54 mil millones de dólares... De ingresos petroleros... Al otro año a 700 millones... ¿Y qué hicimos? Cerramos escuelas... Cerramos universidades... Claro que se crearon heridas... Pero nosotros resistimos... Y aprendimos a hacer muchísimo... Con poco... A veces aprendimos a hacer mucho... Sin nada... A veces aprendimos a hacer mucho... Sin nada... Como decía yo ayer... Y venimos de un estado total de desabastecimiento... De marcadores inflacionarios del 200 mil por ciento... De desorden y caotización del sistema cambiario... Dado la pérdida del 99% del ingreso en divisas... De una guerra económica... Que no se le han hecho a ningún país del planeta Tierra... ¿Y por qué resistimos? Porque somos unos vergatarios... Bolivarianos y chavistas... Porque somos unos patriotas... Porque no nos íbamos a rendir... Jamás frente al imperialismo... Y la oligarquía de los apellidos... Porque tenemos la razón histórica... Porque defendemos la causa más hermosa que se haya defendido... En esta tierra... Jamás... La causa del bolivianismo, del humanismo... Del cristianismo real... Y nos embraguetamos... Y fuimos dando pasos para ir... Buscando un nuevo modelo... Que lograra la estabilidad... Recuperar el crecimiento de la economía real... De una nueva economía... Cambiarlo todo... Romper la dependencia de la economía capitalista-rentista... Y en medio de esa batalla... Cuando avanzábamos... Ya... Habíamos recuperado la capacidad de crecimiento... Del Producto Interno Bruto... En el segundo semestre de 2021... En medio de la pandemia... 2022... Fue un año de crecimiento récord en el mundo... 15% creció la economía... El Fondo Monetario... Calculó el 2022... En 12% y le ganamos... Llegamos a 15% de crecimiento de la economía... Una economía herida... Es un cuerpo que se va recuperando... De las heridas... De los balazos... Buenos síntomas... El cuerpo mejora, como dice... Mejora el enfermo... Y luego en el 2023 también... Ahí nos metieron la estocada... Y yo lo puedo decir hoy... Me gustaría mostrarle todas las pruebas que tengo... Pero todo tiene su momento... Hermanos y hermanas... Compañeros y compañeras de la clase obrera... Todo tiene su momento... Me gustaría las pruebas que ya tengo en la mano... Mostrárselas... Señora Vicepresidenta... Llegará el momento... No sólo era la corrupción... Que la era... Y eran unas mafias terribles... Ustedes lo saben... Mafias terribles... Descompuestas totalmente... Moralmente... Totalmente descompuestas... Pero su descomposición los llevó... A aliarse con los enemigos históricos de la patria... Con el imperio norteamericano... Para darnos un golpe económico... Para afectar la economía... Y para llevarnos otra vez... Al regreso de los peores tiempos... Del inicio de la guerra económica... Afortunadamente... Gracias a muchos de ustedes... Puedo decir... Héroes anónimos... Heroínas anónimas... Gracias a muchos de ustedes... A sus denuncias... A sus alertas... Que las escuché... Que me llegaron... Por aquí... Por allá... Las tomé... Las investigué personalmente... Quiero agradecer a la Policía Nacional Anticorrupción... Al DGCIM... Al SEBIM... A todos los cuerpos de inteligencia... Investigación y contrainteligencia del país... Por el apoyo que me dieron... Por haber mantenido confidencial toda la investigación... Que nos llevó tiempo... 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 El primer golpe que les dimos... Los desalojamos... De los puestos principales de mando... Precisamente hace un año... Y hace un año... Una vez... Que les dimos el golpe a esa banda de corruptos... Y además traidores a la patria... Comenzó una recuperación... Otra vez... Paulatina... De la economía venezolana... Que hoy estamos consolidando... En todos sus niveles... Del crecimiento económico... Del desarrollo de la productividad... De la estabilidad cambiaria... De la desaceleración definitiva de la inflación inducida... El mes de marzo tuvimos la inflación más baja en 14 años... Bueno... Retomamos el control... Con honestidad... Y la industria petrolera... Hoy... Está creciendo... Con esfuerzo propio... Con las vísceras... De manera sostenida... Autosustentable... Y ahora no nos va a parar... Nada... Ni nadie... La industria petrolera se dispara... En un crecimiento propio... Así como se recuperó... Compañero Tellesea... Y todo tu equipo... Recuperaron Pequibén... Que la habían dejado devastada... La dejaron en cuatro ladrillos... Como dicen... Cuando yo nombré... A Tellesea en Pequibén... Me mandó los primeros informes... Y daban ganas de llorar... Todo cerrado... Todo tapeado... El monte... Ya tapaba las instalaciones... Vayan a cualquier planta hoy... De Pequibén... En el oriente... O en el occidente... Vayan para que vean... La moral de los trabajadores... El profesionalismo... La limpieza... La productividad... El crecimiento... Y la articulación de Pequibén... A los productores agrícolas... De Venezuela... Y Pequibén... Va a seguir... Creciendo... Ya tenemos listo... La construcción... De una super planta... Y estamos consiguiendo... La inversión... Y Pequibén... Va a tener una planta... Que los va a llevar... A duplicar... La producción... De todo... La capacidad... Que hoy tienen... Porque vamos avanzando... Con esfuerzo propio... Porque vamos avanzando... Como digo yo... No sé si esa expresión... Delci... Te desea... Alfred Nazaret... Tú... Como ministro experto... En el lenguaje... Vamos a darle un aplauso... Alfred Nazaret Ñáñez... El poeta... Poeta comunal... Yo digo que nosotros... Vamos logrando las cosas... Con esfuerzo propio... Quizás la velocidad... No sea tan fuerte todavía... Pero vamos montando... La capacidad... De planificación... La capacidad... Operativa... La capacidad... Tecnológica... La capacidad financiera... Porque lo que vamos logrando... Lo vamos logrando... Con esfuerzo propio... Y como digo yo... Con las vísceras... Si produzco 10... Dejo uno... Para invertirlo... Pariendo... Pero con las vísceras... Y pariendo... Vamos a seguir creciendo... Y vamos a lograr... Grandes metas... En los próximos... Siete años... De llevar a Venezuela... A ser uno de los mayores productores... En el mercado energético mundial... Lo vamos a lograr... Se los digo hoy... 18 de abril de 2024... Anótenlo... Vamos a lograr... Recuperar los mercados internacionales... Y no va a haber bloqueo... Sanciones... Ni licencias... Que paren el crecimiento... Del petróleo venezolano... Del gas venezolano... De la petroquímica venezolana... Ninguna licencia... Nos detendrá... Ninguna... Es una convicción... Que tengo... Y que tenemos... Porque lo estamos haciendo... En primer lugar... Dicen... Que Dios le pone... Las pruebas más grandes... A sus mejores hijos... Y... Yo digo que Dios... Nos ha puesto... Las pruebas más grandes... A nosotros... Sus mejores hijos... Y sus mejores hijas... Y hemos salido... Airosos... No ha podido... Ni la conspiración... Ni la corrupción... Y la traición... No han podido... Ninguno de ellos... Ni el imperialismo yanqui... Ni los apellidos... Ni los traidores... Y hay otra persona... Muy amiga mía... Que me dice... Nicolás... Por algo... Pasan las cosas... Algo te estaban mostrando... Pero cuando uno defiende la verdad... Con sinceridad... Con autenticidad... Aferrado a los principios... Y a los valores... Uno sale adelante... Y el que actúa bien... Le va bien... Y el que actúa con amor... Le va mejor... Y nosotros somos el amor de la patria... Yo soy un hombre... De mucha fe... La vicepresidenta también... Delce... Teyechea también... Me consta... Nos une la fe... En Dios... Nos une el amor a la patria... La honestidad... La sinceridad... Pero nos une la fe en Dios... Todo poderoso... Creador del cielo y de la tierra... Nos une la fe infinita... En Jesús de Nazaret... Nuestro Señor Jesucristo... En el Cristo de los pueblos... En el Cristo de las calles... En el Cristo de los pescadores... En el Cristo carpintero... En el Cristo liberador... En el Cristo antiimperialista... En el Cristo... Practicante de los valores de la igualdad... Como decía nuestro comandante Hugo Chávez... El primer socialista de la historia... Jesús de Nazaret... Y nos une... El gran valor... De amor por lo nuestro... Por Huaycaipuro... Por Calle Urima... Por Mara... Por Ulimare... Por nuestros pueblos originarios... Por la sangre que corre aquí... Y sangre india que corre... En nuestras venas... Nos une el gran amor... Por nuestros abuelos africanos... Por el negro Miguel... Por José Leonardo Chirina... Por el negro primero... Por nuestra raíz africana... Rebelde... Alegre... Cada vez que suena el tambor... Ellos están con nosotros... Nos une el amor... Profundo... Y la admiración... Por los libertadores... Y libertadoras... De Venezuela y de América... Bolívar... Sucre... Rafael Urdaneta... Francisco de Miranda... Luisa Cáceres de Arismendi... Josefa Joaquina Sánchez... Ana María Campo... Nos une la admiración... Por el gran general del pueblo soberano... Ezequiel Zamora... En fin... Nos une... La espiritualidad... Propia de Venezuela... Porque si hay una espiritualidad universal de la humanidad... Si hay una espiritualidad... Cristiana... De buena parte de la humanidad... Tenemos que decir... Que nosotros en Venezuela... Tenemos nuestra propia espiritualidad... Que logra... Sintetizar... La espiritualidad universal... La espiritualidad cristiana... Pero en nuestra específica... Es nuestra identidad... Es lo afirmativo venezolano... Es la identidad venezolana... Nosotros no... Caímos... De la nada... Nosotros tenemos unas raíces profundas... Y todo tiene su explicación... Porque entonces uno preguntaría... ¿Y por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela fue el territorio donde los indios... Resistieron más... 200 años... De todo el continente? ¿Por qué? Que alguien me explique... ¿Por qué? Porque en Venezuela... Fueron los grandes movimientos... Precursores de la independencia... Como el de José María España... Y Manuel Gual... Que proclamaban la igualdad absoluta... Y la fundación de un Estado republicano... No le pusieron socialista... Porque todavía ese concepto no se manejaba... Pero era más profundo inclusive... Que las ideas socialistas que surgieron después... ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela Bolívar? ¿Por qué Venezuela Sucre? ¿Por qué Venezuela Francisco de Miranda y Ordaneta? ¿Por qué Venezuela Chávez y la revolución bolivariana? Es por nuestras raíces... Ellos creyeron... Hace 11 años... Hace 11 años... Ellos creyeron... Acuerdan Capriles lo que decía... Como candidato... Una expresión... Brutal... Totalmente deshumanizada... No propia... Del gentilicio venezolano... ¿Se acuerdan? No es propia... Del gentilicio noble de Venezuela... De respeto... Y respetuosa... Ofensiva... Cuando... Le dijo al pueblo mayoritario de Venezuela... Chávez se les murió... Y nadie se los va a devolver... ¿Se acuerdan? Así decían los apellidos... O es que se olvidaron de esa expresión... Chávez se les murió... Y nadie se los va a devolver... Es decir... Prohibido olvidar... ¡Pero! 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 ¡Nada de la murió! ¡Se justificó! ¡Nada de la murió! ¡Se justificó! ¡Nada de la murió! ¡Se justificó! Y así empezaron hace 11 años, subestimando la siembra de Chávez, el legado de Chávez, subestimando al pueblo venezolano, subestimándonos a todos, subestimando a ese muchacho Nicolás Maduro que Chávez dejó, que se juramentó frente a él, juró lealtad absoluta por encima de cualquier adversidad, obstáculo o circunstancia. Así lo juré. Y tempranito empezó la conspiración. No subestimaron. No subestimaron. 11 años de subestimación. 11 años de conspiración. Y nosotros hemos aprendido las lecciones. Y estamos en la fase avanzada de recuperación integral, de consolidación de la paz, la estabilidad política, el crecimiento económico y vamos a la recuperación del bienestar social, laboral, de los trabajadores, las trabajadoras y del pueblo de Venezuela. Tenemos el plan, tenemos el equipo, tenemos el pueblo, sabemos cómo hacerlo. Y la subestimación continuó. Y la revolución también continuó. Sobre bases muy firmes del trabajo permanente. El día de ayer, los Estados Unidos y Norteamérica cumplió con su amenaza, con su chantaje. Es lo único que ellos saben cumplir. Sus mentiras, su chantaje. Ya se ha encargado el presidente de PDVSA, los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, de responderle al imperialismo norteamericano. Es muy bien aceptada la frase de PDVSA. Ayer, el compañero Jorge Rodríguez, jefe de la Comisión de Diálogo de Venezuela, se vio obligado a mostrar los documentos de la verdad. Los Estados Unidos y Norteamérica exactamente hace un año insistió en iniciar conversaciones directas, privadas, secretas, entre el gobierno bolivariano de Venezuela y ellos. En esas negociaciones que acepté, se dieron nueve rondas de conversación. Debe saber nuestro pueblo. Y como el doctor Jorge Rodríguez ya dio esta información, yo lo que voy a hacer es reafirmarla. Si no habían escuchado el chisme, escuchen bien. No estaban enterados, ¿verdad? Levanten la mano los que no estaban enterados del chisme. Ah, tienen que actualizarse. Tienen que estar moscas por las redes. Cada vez que hubo una de estas reuniones, nosotros respetamos el carácter privado de esas conversaciones. Pero siempre, ellos lo filtraron en la prensa estadounidense, a través de Bloomberg, a través de la agencia Associated Press, a través del New York Times, Washington Post. Y siempre se les reclamó, y ellos fingieron locura. Reunión tras reunión. ¿Ah? Bien informado de esto está la vicepresidenta ejecutiva y el alto mando político. Que condujimos de manera colectiva, como debemos trabajar, ya sea siempre, de manera colectiva, estuvimos al mando de todas las conversaciones y negociaciones con los gringos. Se vieron siete conversaciones, siete rondas. El 7 de mayo del 2023, casi un año, se instalaron en Doha, Catar. Continuaron el 3 y 4 de junio en Milán, Italia. El 8 y 10 de julio en Doha, Catar. El 3 y 4 de agosto, 2023 estoy hablando, Milán, Italia. El 27 y 28 de septiembre del 2023. Y en esa quinta ronda, se firmaron 100 dos acuerdos entre los dos gobiernos. Luego, se han realizado este año dos reuniones de trabajo. El 19 de marzo del 2024, en México, y recientemente el 9 de abril de este año, en México. También se han desarrollado seis reuniones por videoconferencia, dado la tecnología que hay ahora. El 25 de agosto, 2023. El 31 de agosto, 2023. El 6 de septiembre, 2023. El 13 de septiembre, 2023. El 20 de septiembre, 2023. El 14 de octubre, 2023. Y un conjunto de videollamadas telefónicas en múltiples fechas. Nosotros, en todas las reuniones, hemos llevado sobre la mesa una sola exigencia. El levantamiento, sin condicionamiento, de todas las medidas criminales, unilaterales, de todas las sanciones y el bloqueo sobre la sociedad venezolana, sobre la economía venezolana. Ese ha sido el centro del planteamiento nuestro. Ellos han llevado diversos planteamientos políticos. Diversos planteamientos sobre el tema de la migración. Se firmaron varios documentos que tengo aquí en la mano. Esto se firmó, precisamente, el 27 y 28 de septiembre. Y nosotros, a razón del incumplimiento absoluto de los acuerdos escritos y firmados por ambas partes, firmados por ambas partes, e incumplidos por el gobierno de los Estados Unidos y por las medidas totalmente injustas, inmorales, que han tomado el gobierno de Estados Unidos a petición de la PUP y del sector de los apellidos de la oligarquía contra Venezuela, contra PDVSA, decidimos formalmente dar a conocer a nuestro pueblo la verdad de lo escrito y lo firmado. Transparencia absoluta, dada la manipulación vulgar, infantil, obtusa por parte de los voceros principales del gobierno de los Estados Unidos. Aquí tengo unas fotos que no las vi circular, Delcy, no sé si tú las viste. ¿Las publicaron? Aquí tengo las fotos, pues. Aquí tengo las fotos. Pégale la cámara ahí. Aquí está el presidente de la Asamblea Nacional, compañero Jorge Rodríguez, firmando los acuerdos. Con el gobierno de los Estados Unidos, a su lado se encuentra el subsecretario de Estado, Brian Nichols, firmante de los acuerdos. Ahí están firmando cada una de las partes. Aquí, después de la firma, se encuentran, ese que se encuentra en el centro, el secretario de Estado del gobierno de Qatar. Vuelvo a agradecer al emir de Qatar todos sus esfuerzos, porque Qatar fue el facilitador, observador, de estas conversaciones, de estos acuerdos que han quedado aquí reflejados. Estos acuerdos, que seguramente habrá que publicar para la historia, para que se sepa la verdad, de los esfuerzos diplomáticos que hemos hecho, de los esfuerzos de diálogo que hemos hecho, del cumplimiento estricto por parte del gobierno bolivariano, de cada letra escrita, de cada documento firmado, de cómo hemos luchado en la práctica para derrotar las sanciones, con producción, con trabajo, con esfuerzo, con tecnología, con un nuevo modelo. Y de cómo hemos luchado también en el plano diplomático, político, para que se acabe definitivamente ese castigo criminal, esa tortura criminal de los Estados Unidos de Norteamérica, y de los apellidos contra la sociedad y el pueblo de Venezuela. Hemos apostado por Venezuela. Y lo hemos hecho en nuestra ley, con nuestra constitución en la mano, con nuestra verdad, con nuestra dignidad, con la defensa de los valores de la independencia, la soberanía y la dignidad de los venezolanos y venezolanas. Haya aquellos que se arrastran al imperio. Nosotros no. Cara a cara. Tú con tú. Yo con yo, no. Tú con tú. Tú con tú. Face to face. Aquí están los documentos. Yo no los voy a aburrir. Solamente voy a leer el encabezado. Y que cada quien saque sus propias conclusiones. ¿Verdad, Silita? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me apoya? Levanta la mano, pues. Aprobado por Silita, pues. Memorándum de entendimiento. Las delegaciones de los Estados Unidos de América, Estados Unidos, y la República Bolivariana de Venezuela, Venezuela, junto a los participantes, tienen la intención de dar una serie de pasos que lleven a la normalización de las relaciones diplomáticas. gobierno a gobierno. ¿A buen entendedor? Documento claro. Y después viene a decir compromisos graduales y que se refuerzan mutuamente. Y establece una serie de fases, semanas y pasos en que nos comprometimos las partes. Venezuela como república, como gobierno y como Estado, cumplió plenamente los compromisos conversados, escritos y firmados. Porque nuestra palabra es una palabra de honor en Bolívar, en Chávez, que es mucho decir, en Antonio José de Sucre. Somos los que cumplimos la palabra, el compromiso, con voluntad máxima, porque estamos defendiendo al pueblo de Venezuela y su derecho a la independencia, a la paz. Además, el gobierno de los Estados Unidos, en ninguna fase de todas estas semanas, cumplió con ninguno de los compromisos. Sobre todo, con el compromiso más importante, firmado, que era proceder al levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, todas las sanciones criminales contra la sociedad y la economía venezolana. Este memorándum de entendimiento establece compromisos políticos de los participantes y no crea derechos u obligaciones internacionales entre ellos. Este memorándum de entendimiento, de ninguna manera, sugiere que Venezuela acepta o respalda sanciones de ningún tipo. Firmado. Estamos en nuestra ley, en nuestro derecho. Al contrario, ellos entendieron el acuerdo a la manera imperialista para establecer un conjunto de chantaje, de condicionamiento sobre el país totalmente inaceptable. En el mes de octubre sacaron lo que llaman una licencia general, la número 44. Ustedes conocen eso, ¿verdad? Y un día después de que sacan la licencia 44, declara el secretario de Estado que si Venezuela no hace lo que establece el gobierno de Estados Unidos, ellos eliminarían la licencia 44. Señor Blinken, usted mató la licencia 44 24 horas después de que la emitieron. Así que lo único que hizo el gobierno de Estados Unidos que fue emitir una licencia que fue emitir una licencia número 44 para las actividades petroleras y gasíferas, lo mataron 24 horas después porque la licencia 44 fue inservible. se convirtió en una basura sideral para el país. Esa es la verdad. Esa es la verdadita. Y después trataron de chantajear como que nosotros fuéramos chantajeables, como que nosotros fuéramos intimidables, como que estuvieran tratando con una colonia. Ellos en Venezuela tienen una colonia. Claro que tienen una colonia. La oposición colonizada de los apellidos y la oligarquía es la colonia de los gringos. El resto del pueblo de Venezuela es un pueblo soberano, libre, independiente, rebelde, corajudo, dispuesto a la verdad, dispuesto al trabajo, dispuesto al camino propio. Esa es la verdad. ¡No hay libertad! 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 Esto es conversadito. Mosca y Delcy, te decía, le voy a dar la palabra en cualquier momento. Tengan sus apuntes para que me acompañen porque estoy haciendo explicaciones muy importantes para el pueblo de Venezuela y para los pueblos de América Latina y del mundo. yo por eso es que le dije el lunes al presidente Biden al quien respeto yo respeto al presidente Biden yo conozco al presidente Biden he conversado personalmente con él en la toma de posición de la presidenta Dilma Rousseff para su segundo mandato que luego la derrocaron le dieron un golpe de estado fascista estuvimos conversando largamente lo respeto desde que yo era canciller y él era vicepresidente de Obama yo no sé qué información le llevan al presidente Biden tengo que decirlo con sinceridad no sé qué información le llevan por aquí el departamento de estado qué información le lleva el comando sur pero creo presidente Biden que ustedes han cometido un grave error se han dado un tiro en ambos pies han cometido un grave error y tratando de hacernos un daño presidente Biden se están haciendo un doble daño ustedes mismos porque Venezuela va a seguir su camino y nadie nos va a detener en la estabilidad económica en el crecimiento económico en la recuperación del estado de bienestar en el desarrollo de nuestro país con esfuerzos propios nadie nos va a detener por eso yo le decía al presidente Biden entonces las redes sociales lo agarraron de broma porque yo le dije en buen caraqueño presidente Biden lo respeto si tú quieres yo quiero Biden respetar el memorándum quiero diálogo quiero entendimiento quiero pero a través de prácticas colonialistas no las licencias son licencias colonialistas y yo lo he dicho compañeros compañeras ustedes que tienen una gran conciencia patria como trabajadores y trabajadoras lo he dicho es como la época de la compañía huipuzcuana que originó el 19 de abril de 1810 la opresión de la compañía huipuzcuana a los blancos criollos que producían la riqueza que iba para los mercados mundiales porque la compañía huipuzcuana pretendió controlar producción mercado precios y si alguien producía cacao aquí no ese cacao te lo quito y yo lo vendo y yo lo gano las licencias son colonialistas o es que alguien le puede decir a una empresa soberana como PDVSA lo que puede hacer donde puede producir a quien le puede vender a quien no le puede vender o es que el país se convirtió en una colonia donde para nosotros poder relacionarnos con el mundo y venderle nuestros productos petroleros gasíferos y petroquímicos tenemos que pedirle permiso en Washington a la OFAT para que nos autorice vender nuestro producto ¿aceptamos eso? no ese es el modelo colonialista ¿y quién pidió las sanciones contra Venezuela? ¿y quién pidió el bloqueo contra Venezuela? ¿y quién dijo que tenían que eliminar la licencia 44 hace unos días atrás? ¿quién? ¿ustedes saben quién? lo que llaman el tren de las sanciones el tren criminal del bloqueo es un tren criminal el tren de las sanciones ¿cómo es más que le dicen a Fred Nazaret? el tren de los apellidos lo pudiéramos llamar la Machado el López el Edema el Julio Borges el Caprile pidieron sanciones contra Venezuela ellos son los responsables de lo que ayer hizo el gobierno de Estados Unidos contra nuestro país ¿y qué va a hacer el pueblo de Venezuela? ¿rendirse? ¿entregamos la patria? ¿nos convertimos en una colonia? jamás nosotros lo que vamos es para adelante a trabajar a producir a crecer a seguir en nuestro camino nuestro camino nuestro camino de independencia y es lo que le vengo a plantear Techea precisamente vicepresidenta compañero del equipo es lo que le vengo a plantear nosotros tenemos que consolidar los planes de la 7T rumbo 2030 con esfuerzo propio conocimiento ancestral propio tecnología tecnología propia con nuevas alianzas tenemos la ley antibloqueo que tiene carácter constitucional y anuncio que en el marco de la ley antibloqueo este mes de abril se están firmando 20 contratos de alianza estratégica con 20 nuevos inversionistas todos internacionales que se meten a producir petróleo y gas en Venezuela no necesitamos licencia colonialista de los gringos así que al crecimiento con pulmón propio Techea al crecimiento con las vísceras se suman nuevos inversionistas que llegan del mundo y que han dicho basta ya basta de chantaje en los Estados Unidos el mercado internacional necesita el petróleo venezolano el gas venezolano y ya estamos en condiciones de crecer de manera sostenida sostenible con esfuerzo propio y con nuevas inversionistas que van llegando de manera permanente para que nuestra industria petrolera bombardeada con las sanciones acosada y asediada con las sanciones vea un reverdecer un renacimiento en los meses y años que están por venir vamos al renacimiento de una nueva PDVSA verdaderamente patria tricolor y es por eso que hoy he venido porque estaba planteado precisamente hoy 18 de abril a pocas horas de conmemorar un año más del grito de independencia el 19 de abril de 1810 a pocas horas del 19 de abril para conmemorar lo que fue la rebelión de los pardos de los blancos pobres de los mestizos de Caracas contra el capitán general de la colonia de los sectores religiosos patrióticos para entonces yo le propongo que los trabajadores de PDVSA lancemos una jornada desde PDVSA desde los campos petroleros desde las instalaciones productivas desde la refinería desde la industria gasífera desde la industria petroquímica para que hoy 18 de abril arranquemos la firma de un compromiso para una nueva etapa que arranque hoy y le respondamos al imperio norteamericano con la mayor voluntad con el mayor compromiso y con el ejemplo porque como decía José Martí la mejor forma de decir es hacer y hoy arranca entonces la firma en todos los centros de trabajo de nuestra industria energética del acta de ratificación de la independencia y soberanía absoluta productiva tecnológica y financiera de PDVSA frente a las amenazas imperialistas acta de compromiso acta de juramento que la firmen todos que se comprometan todos en actos de movilización de la clase obrera y luego llevemos estas actas a todos los consejos comunales a todos los movimientos vecinales Will Rangel tú que eres presidente de la central de trabajadores llevemos estas actas a todos los centros de trabajo de la clase obrera del país a lo largo y ancho de los 23 estados y Caracas y se convierta en un acta de independencia económica y soberana de la industria petrolera venezolana firmada por los trabajadores y la clase obrera de PDVSA y por todo el pueblo de Venezuela para una nueva etapa de independencia de soberanía yo quisiera que la vicepresidenta me agregara sus elementos de análisis y te llechea antes de proceder a firmar frente a ustedes con el corazón y a jurar el cumplimiento de esta acta de ratificación de la independencia y soberanía absoluta productiva tecnológica y financiera de PDVSA frente a las amenazas imperialistas vicepresidenta por favor gracias presidente por permitirme acompañarlo a darle las gracias a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA hace exactamente 22 años yo regresaba a Venezuela y aquí fue mi primer trabajo pero nunca imaginaríamos nosotros que 8 meses más tarde bueno nos detendrían la producción petrolera con aquel bloqueo naval de los imperialistas y ahí la clase trabajadora dio tremenda lección histórica al derrotar el sabotaje petrolero junto al comandante Hugo Chávez luego este cuerpo que usted ve aquí de hombres mujeres de jóvenes ha exorcizado a los corruptos a los traidores y hoy presidente le está diciendo a usted que no está solo que se ponen a su lado también para derrotar el bloqueo criminal contra nuestra industria petrolera que ha causado pérdidas inmensas a la industria a Venezuela sufrimiento a nuestro pueblo y que esa clase trabajadora sigue estando de pie y esta misma clase trabajadora presidente es la que le está diciendo a usted ejecútese la orden que usted dio de crear PDVSA ese equipo nada ni nadie va a detener a Venezuela su crecimiento su desarrollo los que han pretendido poner nuestro petróleo nuestro gas entregárselo regalárselo ponérselo de rodillas a los imperios aquí ha estado esta clase trabajadora así que esos trabajadores asumen este compromiso y juramento frente a usted hoy presidente y bueno honorada realmente de poderlo acompañar a este sentido momento excelente vamos a ver que dice este muchacho Pedro Rafa falta y echea bueno muchísimas gracias presidente bueno presidente muchísimas gracias fíjese a horas de cumplirse 214 años de de esos libertadores que expulsamos a los diferentes imperios que quisieron imponernos reglas aquí en Venezuela decimos que la clase trabajadora mis hermanos mis hermanas le decimos a las sanciones aquí no hay sanciones le decimos al imperio que lo único que uno puede perder un hombre es su palabra es su fe y que nosotros como venezolanos demostramos que a través de unos acuerdos firmados Venezuela si cumplió ustedes han perdido el honor con el mundo después de firmar y no cumplir su palabra así que le decimos aquí no van a venir a imponernos sanciones Venezuela se respeta PBS la poderosa PBS sigue avanzando como antes trabajo en equipo y si nos ponen 100 obstáculos los trabajadores y trabajadoras le daremos mil soluciones así que trabajo en equipo el hombre le pone oíste cuidado aquí no bloqueen la cámara por favor eso para poder hablarle nos están viendo por redes calles medias o paredes ahorita en Venezuela y en el mundo venga para acá vicepresidenta Silita acercate mi hija vení porque yo quiero que seamos los primeros cuatro que firmemos y está apta compañeros los trabajadores en las bases vamos a desarrollar una jornada de firma juramentación y compromiso de todos los trabajadores de todas las trabajadoras y luego vamos a desarrollar una jornada de firma juramentación y compromiso de independencia absoluta de nuestra industria energética de todo el pueblo de Venezuela de los voceros y voceras de los consejos comunales de los líderes de movimientos sociales de todos sus activistas de base porque vamos a una nueva y mejor etapa y yo he dicho y lo estamos haciendo de ellos del norte nunca nunca jamás esperemos nada bueno porque ellos desprecian a los pueblos del mundo y los que están buscando guerra o los que están buscando es como pudiera llamarlo vale porque la palabra que me viene a la mente es muy suave están buscando gente arrastrada pero es muy suave gente arrastrada y aquí tienen políticos y políticas de la derecha de los apellidos que son mentes coloniales que ofenden el gentilicio venezolano de independencia de rebeldía de pensamientos soberanos que Bolívar es esta tierra y eso hay que hacerlo sentir y respetar que esta es la tierra que vio nacer al gran libertador de América al único nuestro general en jefe Simón Bolívar nuestro gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre el generalísimo Francisco de Miranda en Aguara y quien está llamado que lo hagamos respetar nosotros los venezolanos ustedes mujeres venezolanas más que nadie las mujeres tienen que hacer respetar el gentilicio de soberanía de independencia de rebeldía venezolana por eso yo le he dicho de ellos no esperemos nada bueno todos los planes que hagamos hagámoslo sin pensar en ello el que quiera venir del norte empresario norteamericano estadounidense a invertir bienvenido venga venga para acá vamos a producir en Venezuela bienvenido a la inversión estadounidense pero sobre todo bienvenida a la capacidad productiva venezolana con empresarios venezolanos con los trabajadores y trabajadoras en industria petrolera con la inversión que llegue de la India de China y del mundo entero no esperemos del imperio norteamericano en decadencia nada bueno para nuestro pueblo seamos libres lo demás no importa dijo el gran José Gervasio Artiga libertador del sur caudillo del sur sigamos caminando con pies propios que orgullo sentir que con esfuerzo propio con inteligencia propia nosotros hoy tenemos la frente en alto y no le bajamos la mirada a nadie en este mundo y Venezuela es una referencia de prestigio en su resistencia en el mundo entero como me decían los vietnamitas hace una hora que admiración sienten los pueblos del mundo por la lucha que hemos dado y yo les dije lo que hemos hecho es bueno es grande pero lo que vamos a hacer de aquí en adelante va a ser más grande va a ser mejor y Venezuela lo que va es para arriba Venezuela lo que va es para adelante y nadie ni nadie nos podrá detener tenga la seguridad en nombre de Dios Padre Todopoderoso firmo esta acta de independencia y soberanía de la industria petrolera Venezuela gringos jamás podrán con Venezuela que viva la patria que viva la independencia hasta la victoria siempre venceremos bueno firmen aquí compañera vicepresidenta compañero Tellechea primera combatiente aquí está la firma que quede para la historia 18 de abril 2024 se lo dije y lo recordaremos y lo celebraremos que Venezuela tomó su propio camino sin depender de nadie en este mundo que viva la clase obrera petrolera que viva la patria rebelde hasta la victoria siempre música gracias compañero gracias compañera oh oh si 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 ¡Sí! 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 ¡Con PDVT y PENQUIBER! ¡Venezuela! Yo tengo un corazón petrolero, yo lo que quiero, que PDVSA renazca del amor. Corazón petrolero, yo lo que quiero, que PDVSA renazca del amor. Estamos construyendo, estamos avanzando, trabajando en equipo, la victoria está llegando. Tenemos nuevos retos, hay mucho por hacer, sigamos adelante, no hay tiempo que perder. Corazón petrolero, yo lo que quiero, que PDVSA renazca del amor. Corazón petrolero, yo lo que quiero, que PDVSA renazca del amor. Lo posible que nos mueve, viene del amor. Amor y gran entrega, amor es solución, para levantar el vuelo de nuestra gran empresa. Corazón petrolero, yo lo que quiero, que PDVSA renazca del amor. Corazón petrolero, yo lo que quiero, que PDVSA renazca del amor. Trabajo en equipo, es victoria segura, que estamos avanzando, no lo pongas tú. Somos trabajadores, llenos de firmeza, viva nuestra patria Pequinen y PDVSA. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Trabajo en equipo, es victoria segura, trabajo en equipo. Es victoria segura, trabajo en equipo. Yo tengo un corazón petrolero, yo lo que quiero, que PDVSA renazca del amor. Un corazón petrolero, yo lo que quiero, que PDVSA renazca del amor. Hacen problemas, insoluciones. Y así culmina el encuentro del presidente de la República, Nicolás Maduro, con la clase trabajadora de PDVSA. Importantes anuncios realizados por el presidente de la República, uno de ellos que en el mes de abril se firmarán 20 acuerdos en materia internacional a propósito de la producción de PDVSA. Con esta información despedimos este contacto de último minuto.